Hola amigos de Salud y Bienestar, les habla el Dr. Camilo Andrés Zaleta Armenta, hoy nos encontramos desde mi consultorio en la clínica Wairua Spa y Dermatología. Hoy vamos a hablar de un tratamiento que tenemos aquí que es el Reaction. El Reaction es una radiofrecuencia y ¿qué es la radiofrecuencia? Radiofrecuencia es una técnica empleada en la medicina estética y en la dermatología que produce un calentamiento de las capas más internas de la piel. Al hacer un calentamiento de las capas más internas de la piel, pues va a haber una reestructuración del colágeno, se va a formar nuevo colágeno y ese colágeno viejo, el cual ya estaba estirado por haber engordado, por no llevar una vida saludable, por llevar una vida de sedentarismo, se reestructura nuevamente, se recoge y hace que la piel quede más firme. Los beneficios al realizar una radiofrecuencia son múltiples. Como dije, una reestructuración del colágeno, por ende, imagínense que el colágeno son unas fibras, unas fibras de colágeno, unas fibras elásticas. Entonces, si tenemos una piel que está un poco flácida, quiere decir que el colágeno, que es esa fibra que nos da más que todo estructura en la piel, ha ido abriéndose, ha ido desgastando. Entonces, al generar un calentamiento a través de este nuevo procedimiento, generamos que estas fibras nuevamente se formen y se entrelacen, haciendo que nuestra piel quede más tensa. Aparte de hacer esta nueva reestructuración del colágeno, también vamos a hacer lo que es un drenaje linfático, ya que es una máquina que, como vamos a ver más adelante, se va pasando por toda la piel, haciendo que las células grasas que se han ido calentando, porque como dije anteriormente, esto va a calentar las capas más profundas de la piel, ese tejido graso queda suelto. Entonces, va a ser un drenaje linfático, haciendo que el paciente, por ende, orine más y haya una eliminación de las grasas. También genera lo que es el tensado de la piel. Entonces, esas pacientes que, por ejemplo, se van a ir para la playa este fin de semana, que tienen una piscina o las modelos que tienen un evento el fin de semana, es bueno que se hagan unas varias sesiones de reaction, pues para que su piel nuevamente quede más tensa. Los beneficios que podemos encontrar son entonces una piel más tonificada, le decimos adiós a la celulitis, a esas balances en la piel que muchas mujeres se quejan. Entre los hombres lo que podemos ver es que el abdomen va a quedar un poco más marcado y reducción de tallas. Aparte de la radiofrecuencia, se hacen también en conjunto con un nuevo tratamiento que les vamos a indicar más adelante. Cualquier tipo de paciente se puede realizar este procedimiento. La única indicación que tenemos son pacientes que puedan tener un marca, que tengan marcapasos o que se encuentren en embarazo, ya que esto puede afectarnos, pues el producto o el feto que viene en gestación. Para la aplicación del producto, entonces empezamos con una aplicación primero de glicerina. ¿Por qué? Porque si vamos a tener más facilidad para que el aparato circule por la piel. Entonces, este aparato va a calentar la piel, pero ojo, no la piel externa, sino las capas más profundas. Por eso es que es muy seguro, no te va a generar alguna quemadura. Porque estas ondas electromagnéticas realmente son atraídas por moléculas de agua. Y el agua se encuentra en las capas más profundas de nuestra piel. Esto va a ser una rotación del tejido adiposo. Este tejido adiposo va a romperse y por ende va a ser mucho más fácil que nosotros drenemos esta grasa. Yo recomiendo siempre a mis pacientes que viven a la consulta, que si se empiezan a hacer este tipo de tratamientos, este reaction, empiecen a tomar agua dos a tres semanas antes. O sea, aumenten la ingesta de agua. Ya que como digo, la radiofrecuencia tiene una atracción por el agua y por ende va a ser más fácil que esas moléculas de grasa o esas células de agua se rompan. Entonces, cualquier paciente puede hacerse este tratamiento. Cualquier tipo de piel, piel oscura, piel clara. Entonces, los pacientes que deseen estar bien para las vacaciones o que tengan algún evento este fin de semana y vayan a mostrar el cuerpo, es perfecto porque al mismo momento en que realizamos el tratamiento van a ver los resultados. Algunos pacientes que les he realizado este procedimiento presentan algunas molestias, como puede ser que se exceda un poquito el calor o al poner el aplicador se ponga con mucha fuerza pues que entonces sienten un poco de dolor. Pero realmente es un procedimiento indoloro que te puedes ir hoy mismo a seguir tu vida normal, el trabajo, porque no es invasivo. O sea, no es nada quirúrgico. Es más que todo va a trabajar en las capas internas de la piel. Se realiza más o menos de cada tres a cuatro semanas. Como digo, tiene una duración, por ejemplo, te lo realizo hoy, hoy mismo vas a sentir los resultados, pero se mantiene más o menos la piel tensa por dos semanas. Yo les digo a mis pacientes que tienen que cuidarse en la alimentación. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, comer grasa, comer muchas harinas, todo esto genera unos procesos internos en nuestro cuerpo que va rompiendo el colágeno. Al romper el colágeno, como dije anteriormente, entonces se genera lo que es la piel flácida. Entonces lo mejor es llevar una vida saludable, tomar tu agua, dormir tus ocho horas. Yo sé que para algunos es imposible por el estilo de vida que llevan, pero entonces es el momento de acudir a nuestra clínica, a Guairúa, para generar, para ayudar el cuerpo, porque uno tiene que aceptar que va a envejecer, pero podemos ayudarnos poco a poco con este tipo de procedimientos. El mismo día que realizamos el Reaction, que es una radiofrecuencia, realizamos un US2A. Este es un ultrasonido que lo que hace es mandar unas ondas vibratorias a nuestro cuerpo, en donde se encuentran las células grasas, para romperlas también. Entonces esto lo que va a hacernos es generar más movilización de grasa, por ende vas a tener una reducción más rápida de medidas. Y el paciente lo que nos refiere no es doloroso, va a sentir que es un frío y algunas ondas que se ponen a nivel abdominal, pero lo que sí siente el paciente es que inmediatamente termina el tratamiento del US2A, que es un ultrasonido, va a aumentar su nivel de ir al baño. Entonces va a empezar a orinar más. Entonces, ¿por qué? Porque está eliminando la grasa. Entonces, estos dos tratamientos van llevados de la mano para tener un mejor resultado. Pero todo tratamiento depende del estilo de vida que tiene el paciente. Por eso digo que es bueno que sean pacientes que, si se van a hacer, van a invertir en este tipo de tratamientos, también inviertan en su estilo de vida. ¿Cómo? Mejorando la alimentación, aumentando la ingesta de vegetales, de proteína, menos harina y muchos más líquidos y líquidos diuréticos, como es el agua de Jamaica, la propia agua, el jugo de piña, para ayudar a eliminar toda esta grasa, pues que nosotros con estos aparatos estamos rompiendo, para que no se quede ahí. Amigos de Salud y Bienestar, muchas gracias por haber estado conmigo hoy a través de las redes sociales que nos van a encontrar aquí abajo. Pueden preguntarnos y ver casos del antes y después. Mi consejo el día de hoy, yo sé que les molesta mucho la celulitis, es que por favor, disminuyan en la ingesta de sal. Es la idea que tenemos hoy los médicos dermatólogos y luego los médicos que trabajamos a nivel de lo que es la belleza, es cada vez ir consumiendo menos sal. ¿Por qué? Porque la sal es sodio, el sodio retiene líquido. Entonces, ¿por qué salen las celulitis? Al haber un desbalance de sodio líquido, entonces la piel queda desbalanceada. Entonces, queda un tejido adiposo más grande que el otro y eso exteriormente, que es lo que se ve, las llamadas celulitis. Entonces, por favor, más agua, menos azúcar, menos alcohol, menos tresnocho y más vida saludable. Yo recomiendo siempre a mis pacientes lo que es un cardio en ayunas, así sea dos o tres veces a la semana, mucha agua durante el día, mucha proteína y mucho vegetales. Muchas gracias. Gracias.